Música Bien, voy a seguir desde acá porque se armó un quilombo bárbaro Se están cagando sablazos entre todos Estoy un poquito antes de donde estaba recién Uy, boludo, 4 Jedi contra mí 3 Jedi contra mí Vengan de a uno 2 Jedi contra mí Ah, es que bucea curación Uno solo Dale, vi Te derrotaré Perfecto Era, seguimos por acá Supuestamente tenía que haber otro enemigo más acá Sí, este que se va y lo ensartan Así Salí de acá Listo Uno menos Otro menos Este no Este no Me acabó Buenísimo Nadie se interponga en mi camino ahora Acá había uno con uno de estos Ya me acordaba No 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 Se pudiró todo, señores. ¡Oh! El que sigue. ¿Me entiendes, miedo? ¡Todo! Sí, vamos a caviarme un par de jedis. Y por acá me había quedado casi. No, no me comas, no me comas, no me comas. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. No quiero luchar contra ti. Esta vez voy a dejar que se maten entre ellos. Se ha ido. Igual en una más que le estoy escuchando, No, no sé dónde está. Pobrecita. A matar. Vamos a ver. Ganen dos. Unos manos, creíais que los Yetis eran poderosos. Vamos a hablar sonido. Baja. Me parece que queda no sé dónde estaba, creo que estaba allá arriba. Acá estaba. Tenía al lado. Muy bien. Punto de control, esa, me acordaba y todo. Necesito. Acá está la parte... Ah bueno, ahora son todos Yetis. Acá está la parte que yo corro. Me salteo olímpicamente. Acá esto sí que no lo hago ni en pedo. No. Que boludo. Vamos a comer con un raviol. Y acá, si mal no recuerdo, en el camino luminoso. Teníamos a uno por acá, otro por acá. Y allá todos, eran todos Yetis. No había ningún aliado acá. Vamos a ver cómo es. Una impresión, parece que sí, lo mismo. Vamos a ver cómo es. Una impresión, parece que sí, lo mismo. Excelente. Y acá tenemos uno de este lado. Creo que era uno solo de este y dos allá, ¿no? Sí. Parece ser que sí. Eso es bueno. Y ahora, por ejemplo. Un precio de tuquiera. ¡Qué bien! Vamos a ver cómo es incómodo. Cercais. Cercais. ¡Cáquí! Perfecto, ya vienen estos dos. Ya no queda ninguno. Toda la furia. Eso abría las puertas estas, y esto... Ah, salió para tirar eso. Bueno, acá es lo mismo que antes, puro Seeds. Uh, le pega al otro. Ah, cuando viene voy a tratar de hacerle el tirón. Dale. Te partiré en dos. Chessy, venís. Ah, yo me la banco. No hay nada. No hay nada. Qué maludo. ¡Vete! ¡Ven, dale! ¿Me tienes miedo? ¡Qué boludo! Solito se paró arriba del fuego Mirá, se le caga de risa al otro Este también es lo mismo ¿Qué fue eso? Al pego matarlo Y ahora viene, ahora sí viene ¿Les está gustando esta parte, gente? A mí me está encantando ¿Saben? Tenía unas ganas de despejarme un poco, ¿viste? Las cosas esas que te pasan en la vida Que te tienen medio de caído Pero cazá un sable y ponete a matar Jedi, boludo Vamos a ver, el primero que agarre muere ¡Listo! ¡Listo! Salta, dale Salta, dale más se murió era por acá arriba como vieron el nivel es exactamente igual lo único que cambia son los enemigos y la dificultad obviamente porque ahora somos todos contra yo todos contra mí no me gusta cómo le queda el sable rojo a este personaje la verdad por ahí a un humano le quedaría mucho mejor ojole lo sigamos por acá arriba creo creo que no se podía subir con el salto común probablemente después capaz que haga otro vídeo pero ya jodiendo o sea poniendo trucos y no sé usando a luke esas cosas o recorriendo los niveles arriba de un rancor podría ser un vídeo de eso no? ahí me caí ahora sí seguimos casi mal no recuerdo habían un par de enemigos un par de jedis pero hay un par de enemigos bueno no es que sea demasiado poderoso se ve que el jedi había hecho su trabajo antes de morir y ahí le corté el lugar así bueno vamos a seguir no sé dejar de decir tantas goludeces ya estamos cerca de que el cetro de marca Ragnos sea mío bueno este casting fue tan interesante soy un héroe la fuerza es mi aliada guarda la fata negra excelente la que le hice esa casi nunca la hago porque casi nunca me sale pero es buenísimo contra ciertos enemigos espangulamiento y pegarle el sable a Boba Fett se lo hacía ven los que tiran cohetes ya están todos muertos perfecto al menos ese me perdonaron bueno ya estamos cerca de ver el final oculto de oculto no el final secundario digamos el que se supone que se supone que no es oficial el que se supone que no es oficial ahorita que esta bien pasó si esta marca Ragnos muy bien no sé si debería pero voy a intentar voy a intentar hacer que me chupé todo un huevo de última si me mato acá corto el video pero que tipo presionado dale venganme los bancos con Tavion y todo no el ojito derecho de Kai ¿no? siento el lado oscuro dentro de ti ¿has venido a ver la resurrección? no he venido a matarte algo que mi antiguo maestro no pudo hacer con Ragnos renacido los jedis serán eliminados y podremos servirle mientras el gobierna la galaxia no voy a servir a nadie nunca mas tendré el cetro y su poder para mi ahora damelo imprudente que ganas tengo de torturarte venis si te animas no estas a mi altura mira que ahora soy re malo eh ven que eso tiene un poder devastador la verdad cuando lo usan el rayo ese como dije anteriormente en la guia mejor vamos a dar y bueno no nos va a proteger por siempre pero mejor que nada es no 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 que trola eso es lo malo de quedarse sin fuerza en este nivel eso no es lo malo de quedarse sin fuerza en este nivel no 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 Resistir. Tú también puedes. ¡Ross fue débil! Tenía demasiado miedo como para asumir el verdadero poder del lado oscuro. No puedo dejar que hagas esto, Jade. Entonces detenme, maestro. Bueno, plantale cara cuando quieras. Sí, señores, la final contra Kyle fucking Katam. ¿Mi sable? ¿Me atiró la mierda? ¡Qué esgroso! Esto sí que no lo practiqué. Lo maté una sola vez a Kyle. A ver, usa sable fuerte, usa fuerzas. Se golpea a sí misma con mi cuerpo. Es rapidísimo. Buenísimo. Buenísima. Buenísima. ¡Bien pedo le hago un... ...un duele de sable contra Kyle! ¡Bien pedo le hago un duelo de sable contra Kyle! ¡Soy tu maestro! Ok, bueno, cerrar la puerta. Me deja un segundo. Mira los ataques que tiene. Esa cata que fue. No, y sale. Vení, dale. ¿Qué me hizo? Bien, seguimos contra Kyle. Salí, ¿qué me hizo? Está re loco. Porque soy malo. Bueno. No puedes escapar. Y al menos la succión funcionaba. Está bien. Vamos a llenar. Vamos a luchar. No. Otra vez me tiras el sable. No. 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 No te cures, boluda. Que es. Se hace eterno, si no. ¿Por qué? No puedes escapar de ahí. ¿Por qué, Jack? Soy tu maestro. No me obligues a hacer esto. Mantener. Salí, salí. Toma, patadas en la cara que le puse. Soy tu maestro. Espero que él no se cure. No, bueno, ¿para qué hablo? No, boludo, si le iba re bien. Ok, seguimos de vuelta contra Kyle. Tercer intento. Con toda la vida que le había sacado antes. ¿Por qué, Jack? Mira lo que hace. Creo que le di. No, no, no. Cambia el estilo fuerte mejor. Que son más vulnerables. Salí, salí. Tenme un zoom, ¿no? Buen intento. Siéntate. Te cago a palo. No me acordaba de esa cata que te cagaba a palo. Salí, salí, salí. No sigas, ya ves. No, no, salí. Uff. Me tiene de hijo. Vamo. No puedes escapar de él. Soy tu maestro. Soy tu maestro. Soy tu maestro. No, no quería hacer eso. Ay, no sé qué, tecla apretar. Tengo los dedos cansados. Soy tu maestro. Uff. Soy tu maestro. Cubres más, por favor, caiga. Voy a matar de una vez. Diez veces más difícil que marcar Ragnos, eh. Por qué? No sé, Gartiana. ¿Por qué? No, que hice, boludo No, boludo Que visión del orto Seguimos, cuarto intento No sigas, Yade Buenísimo, capaz que si ataco yo en vez de ser pasivo Así, ¿ves? No sigas, Yade Soy tu maestro Dale, Yade Que buen saque que le encaje No te cubres tanto, a ver cuánto le queda Mira, mira, encima se cubre un montón Que te curas tanto Le queda poquísima vida, mira Mira lo que le queda No, boludo, no Le quedaba re poco Quinto intento, creo que vamos ya Si, ¿no? Si, ¿no? Te desmolas Soy tu maestro ¿Por qué, Yade? Eso es muy de malicón Usar una kata y el tirón ese Porque quiero ser malo Los malos tienen a todas las chicas lindas Y además comen gratis en el Burger King Si, pero si me tiras el sable Si, pero si me tiras el sable Olé, salí Soy tu maestro Soy tu maestro ¿Qué te dije, boludo? Si es con kata es imposible Sexto intento, creo que vamos ya No sigas, Yade Chale, ¿sale? ¿Dónde estás? Ah, acá estás Bueno, si no, por lo menos Un sable a soledilla No sigas, Yade No sigas, Yade ¿Por qué? No ¿Por qué? Buen intento Buen intento Buen intento No sigas, Yade No sigas, Yade ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Se sigue curando encima ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue eso? Pará, ¿por qué tengo tan poca vida? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soy tu maestro! ¡Suscríbete! 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 Bien, 50 y 50, ¿estamos bien ahí? Va, este es seguro de que tiene como 300 de vida, pero bueno. ¡Salí! ¿Qué haces? Dale, dale que se puede. Buenísima. ¡Soy tu maestro! ¿Por qué? Salí, 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 mi forro. Para colmo él usa el ataque anti-catas, así que yo tampoco me puedo ir a andar haciendo el vivo. Mucho. Si no me muero de una directamente. Se me corre el teclado lo patea a la mierda. No, no, no lo pateo en las patas. No lo veo. Algún día va a terminar esto. No sé ni que estoy haciendo ya. No sé si no es tu maestro. Vení, dale, vení. Vamos acá. Vamos, vamos a pelear. No sigas, llave. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay cancherés. Mirá la vida que tiene encima. Vamos, vamos, que si no lo peleamos... No, 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 no te curo, boludo. Me pregunto, ¿en algún momento se dejará de curar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedes ir demasiado lejos. Bien, le queda la mitad, se le queda poco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué me daña eso si ni me toco? Eso lo debe hacer para ganar tiempo. Buenísima. Así, García Ben. Así, García Ben. ¿Por qué? ¿Por qué? Para de correr. No le queda. La mitad, bien. Soy tu maestro. Salí, salí. ¿Por qué me hizo eso, boludo? No sigas, García Ben. No sigas, García Ben. No sigas, García Ben. No sigas, García Ben. Niña, no sigas. Muy bien. Hijo de puta, volvimos y muere más Lo repuse ahí, bien Algo más me querís hacer Ah bueno, me perdonó la vida Ah, casi No te cures más Vení, nada más la gran yo No te cures más Ok, ahí no más Me gané Qué poder Qué se siente Kyle, ¿qué ha pasado aquí? Yaden se ha convertido al lado oscuro y ha cogido el cetro ¿Y Ross? Muerto Yaden lo mató Se sintió traicionado por Ross y su ira fue demasiado fuerte, no pudo controlarla Yo le juzgué mal Lo siento, Kyle He fracasado con mis dos alumnos, Luke Quizás no debería seguir enseñando en la academia No es que yo haya sido el Jedi perfecto para ir ahora de profesor No, Kyle Yoda y Ben fueron excelentes profesores y también perdieron estudiantes Todavía puedo sentir el bien en él Siempre queda esperanza, Kyle No lo olvides Puede que tengas razón Bueno, por lo menos hemos terminado con Tavion y su secta Ragnos no volverá Pero el cetro es demasiado poderoso Debemos encontrar a Yaden y destruirlo Yo me encargaré de eso Soy su maestro y Yaden es mi responsabilidad Voy a pedir permiso para ausentarme de la academia durante un tiempo Si encuentro a Yaden te lo comunicaré Ten cuidado Si hay algo que pueda hacer para ayudarte Lo haré Y que la fuerza te acompañe, Kyle La fuerza te acompañe, Kyle いく Da Radiina Conocibe Enhancades Maestro coeur La Enhancades Clim Enhancades Pag Chau dedication excelente excelente final muy muy bueno lo que dijo eso de voy a dar un poquito de spoilers de star wars episodio 7 empezando desde ahora lo que dijo de eso de que ha perdido a todos sus alumnos que que no sirve creo que eso fue una de las inspiraciones para para lo que le pasa a luke en episodio 7 que bueno no les voy a spoilear vean la película si no la vieron está muy buena y bueno gente ahora sí concluyo la parte de la guía de star wars y de academy me parece que más adelante voy a subir algún que otro videito enseñando cómo usar los sables láser los distintos movimientos y demás pero por el momento dejamos hasta acá no creo que haya nadie viendo esto pero igualmente si hay alguien viendo esto todavía que por favor me escriba en la caja de comentarios soy un pepito 19 se acuerdan que la vez pasada en crash era soy un pepito 18 bueno esta vez hashtag soy un pepito 19 y bueno gente después haya gustado muchísimo este vídeo tanto como a mí me gustó y me costó grabarlo porque qué hijo de puta qué buen jefe final que está el catar increíble increíble lo que me costó pero bueno finalmente se pudo sin usar truco bueno obviamente solamente sólo usé el del sable rojo pero por lo demás fue excelente este nivel en fin nos vemos en algún otro vídeo gente adiós no 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 no